Bueno, ahora estoy con Tini en lugar de con Juanpe. Juanpe se tenía que ir. Con Tini ya ha jugado la primera misión también. Emiel, ¿no? ¿Por qué...? Has subido desde hace dos metros y no con cada uno. Ya no, pero quiero decir que en la primera misión tengo más puntuación con Juanpe y sin embargo, al terminar el vídeo pensaba que tenía más puntuación contigo. No sé qué está pasando, bueno. Pues nos inflamos a matar. No nos ponemos a la primera y conto. No sé, vamos a probar la segunda misión, que a ver si nos desbloquea la tercera, a ver de qué va. Confidencial, no, no dice nada. A ver, a ver de qué va. Esta ya la intentamos una vez y hay que conducir un avión y no sé qué vamos a hacer. Literalmente, tardé cinco segundos en estampar el avión. Pero cinco segundos, no duramos nada. Pero cinco. Si siquiera sé lo que hago yo de copiloto, creo que dispararé o algo, pero tengo tiempo comprobado. Tiene esta de copiloto, imagino que tendrá armas de estas como en el modo campaña para disparar y todo esto. Claro, el modo campaña, que a lo mejor cuando suba esto todavía no subió el modo campaña. Como están tan cabrones con el puto copyright, que me lo han borrado ya los videos dos veces. Tengo que ver a ver qué coño hago. Pero va gente por ahí y la gente por ahí tiene los videos y nada. Sí, hay un montón de campañas completas, creo que está ya. Es cuestión de número de suscritos, parece. Espérate un momento. ¿Ahora soy yo el arma? Sí, conozco yo. Nooo. Es un helicóptero. Es un helicóptero. ¿Por qué pensaba yo que era un jet? Nooo, yo quería estamparlo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago yo? Pues estamparlo. Yo el helicóptero todavía no me juego multijugador con ninguno, solamente cogí un jet. Y el jet ese sí que lo supe manejar, más o menos. Hasta que se me quedó bloqueado en posición vertical hacia arriba y tuve que lanzarme. Seleccionar armas, disparar armas. Visión nocturna mejorada. ¿Mejorada cómo? ¿Y por qué visión nocturna si estamos de día coña? No sé, pero reconozco cosas en blanquitos. Eh, localizar enemigos. Ah, 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 no tiene, no veo a nadie. Ya, es que es jodido, es que es jodido. ¿Puedo disparar? Tengo un tiempo, tengo un tiempo. Ya, yo también tengo cubetes. No sé qué tengo que hacer. Tenemos que ir para allá, supuestamente, ¿no? Para poner seguir. ¿No has visto una marca en el mapa que pone seguir? Sí, pero como en el plano de una mierda, estoy aquí intentando localizarlo, no me lo digo a nadie. A ver. Ahí hay un helicóptero. ¿Tenemos que seguir a ese helicóptero? Ok. Equipo de, equipo alfa, equipo de fuego, no sé qué. Ah, vale. Ahora, ahora tenemos que ir para allá. Ah, amor. No veo nada. ¿Qué estás haciendo? Yo no lo he, yo no lo he visto. O sea, yo te lo sé. Ah, ahí. Ah, pues dispararé. Qué mal apunto. Creo que he matado algo, de todas formas. Sí. Sí, lo consigo. Ajá. Ahí, hay gente ahí. Ponte la misión esa y cúrpelo. Ah, qué mal apunto. Ah, qué mal giro. Tini, Tini, estás loco. Déjalo en el suelo. Vamos a pata, que lo haremos mejor. Ahí ya lo tengo. Tini, 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 Tini. ¿De dónde, dónde, dónde? ¿Por qué ya están muertos? Ay, por Dios, ¿quienes frenar? ¿Quienes frenar? ¿Quienes frenar? He quedado en el stick estático. Por Dios, que no se quedará estático nunca. Tenemos bajas, yo qué sé, si es que... No sabemos... Yo que a mí sí. Pues a lo mejor los has matado tú, no me extrañaría. Hemos perdido equipo alfa, yuhu. Yuhu. Ya tardábamos. No lo entiendo. Yo por el lado, bueno, ahora a lo mejor me te va a conducir a mí. Claro, claro, claro. Y yo, o sea, es que lo único que falta es poder quedarme estático en el sitio. No sé cómo se queda una vez un estático. No lo sé. Si te digo la verdad, si yo me estampé enseguida, ¿no? A mí no me mires. Ya, tío, en el Free For Free uno los puede llevar y los otros los estampaba. Llegan del mismo tipo, tal vez. Sí, claro. No sigo siendo el artillero. Yo quiero conducir. Espera, espera, no te lampes que tenemos que seguir a esos aviones. Es que no se me lampes, es que no puedo quedarme tirlo. ¿Seguro que no? Estoy creo que va por la inclinación. Puedes ir hacia arriba y pararte. Mira que ven conducciones. Mira que ven conducciones tú. No nada. Aquí ven pilota. Envidia. Tú estás por aquí por la montaña perdió como las cabras. Tengo aquí la señal de abajo mío. Estoy esperando que pasen, pero como son unos perracos. Estámpate con ellos, no hay huevos. No. Epa. ¿Tú no? Ah, no me deja disparar a mí todavía. Te has pasado, mono. Ah, con razón, sí. Casi. No hemos muerto, explícame. No, no hemos muerto, no. Estamos jodidos, por lo visto. No empecé a disparar cosas de forma aleatoria. Ese coche es malo. Realiza, amigos, localiza, amigos, localiza, amigos. Voy a pasar por arriba, localiza, 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 localiza. Estoy spameando, select. Así, ah, localiza. Localízalo todo. A ver, sube para arriba. Hay un coche, debe morir. Oh, ahí va. Bueno, que esté apuntando aquí a la nada. Mortero. No, mortero, muere. Qué mal apunto. No lo tengo, no lo tengo. No, ya, ya está. Debería estar. Ya no ha muerto. ¿Cómo es posible? No voy a por el otro. Pues es que le he visto caerse al suelo. Tú puedes girar, ¿no? Más o menos, pero, ah, 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 si me obligas a ir para allá. Estoy apuntando yo a la de otro. Si estás apuntando como el culo. Ahora, me deja moverme. No. Tinic. Ah, me he cargado uno, me he cargado uno. Ya, pero es que estaba yendo a por el otro. Ya, a ver, entiéndeme, no sé qué darme quito en el sitio. Ahora, a ver, te verás poder ahora. No, porque no has girado. Ahora sí, espérate, espérate. Ahí. Está lejos, pero, pero no se apunta. Creo que le he dado. Por fin. Vale, pues a ver, a ver a la gente que había por ahí. A mí no se le ha dado a por ahí. Ah, es que... Como muy altos, quizás. Juego de apoyo, gente. Espera, espera, espera. Están ahí. Es que hay bien huevos. Y por ahí también. Joder, me equivoco de botones. No puedo, no tengo ángulo. Espera, ah, 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 ahí hay uno. Joder. Sí, así peor. Ah, es que haces. Eh, 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 en el otro. Ni macho. No sé ver, no sé ver. Tú eres malo. No sé ver los disparos. Ahí hay un tío. Sí, ya me ha matado. No, es que no se ha muerto, ¿sabes? Es un pozo que le acabo de tirar 5 conmigo. Yo te estoy marcando gente y estás pasando de los que te marco yo, eh. A ver, ya estoy estirando la vuelta hasta ahí, vamos. Ahí, ya estoy viendo. A ver, coche. Me da un 2.3. Veo un camper ahí. Vale, creo que lo ha matado uno de los delazos. Ojo, ojo, ojo. Oye, oye. Me he cargado el tejado. Ese ya está. Sí, me he cargado todo el tejado, de hecho. Y ahora también. ¡Pero, eh! ¡Pero no se ha muerto! Vale, ahora sí. Ahora me he pasado, me he pasado un poco. Eh, 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 hay gente, hay gente. ¿Dónde, dónde? Lo siento, pero de aquí no puedo dar un piso de para adelante y darle la vuelta. Tío, me jode siempre la mirilla, macho. Vale, dame un momento, dame un momento. Ahora. Vale, o sea, no, no se han muerto todos. Vale, eso es alto. Tini, no, vale. No hueles tan bajo, anda. Ah, ah. Cuando el vuelo bajo, vuelo abajo. Sí. No veo. Y tú me jodes más la cámara todavía. Ah, a ver. Ahí está puesta para arriba, ¿dónde estaba la gente? Ahora ya sí. Debajo de todo. ¡Ah! Coño, oye, oye, oye. Ah, aquí hay dos más. ¿Puedo entrarle? No veo a nadie más, no sé. Espera. Vale, ahí. Ah. No te voy a, voy a girar, voy a girar. Ahí ahí. No, no, no. No gires, los tenía. Por eso. Buena gente. ¿Qué más? Ahí hay otro. Tini, no. Deja de hacer... ¿Dónde? Tú estate quieto. Es que no puedo quedarme quieto, coño. Sí que puedes. No te queda parado en el sitio. Ah. ¡Hala! Ahora. Madre mía, Tini, casi te está en paz. Eh, ahí hay un BMP, sea lo que sea. Eso es un coche. Un pancito. Misil guiado por lasas. Igual. Ay, claro, que yo tenía más armas y no las he utilizado ni una sola vez. Fue muy mal. Le vas a usar un aceto. Sí, misil guiado por lasas. Me he hecho que lo use. ¿Por qué no disparas? Claro. Puedo. No puedo disparar por algún motivo, de puta madre. No puedo disparar por algún motivo. De puta madre. Puedo. Y bien. Así. Venga, ya. Tranquilo. Estoy usando el 5. Ya casi, ya casi lo has matado. Venga. Estámpate otra vez contra él. Ya me he cargado uno. Venga, ya he tirado el misil guiado por láser. A ver cómo de bueno es. Tú. Y veis, se carga el que ya está muerto. Me cago en puta madre. ¿Por qué se ha cruzado? Me he jugado un poco. Tú, vuelve aquí. Vuelve. Nota lo que está por el Tini, ¿no? Ah, vale. Me ha matado tú. Ah, mi misil es una vez. Otra, me he tirado por este. Voy a recargar esto. Buen disparo. Buen disparo, cuando yo sé. Que me he estampado. Buena lampe. Joder, con el fuego de apoyo. ¿Dónde? No saben hacer nada por sí mismos, eh. Ah, va. Ah. Ahí va. No, Tini. Madre mía, Tini. Buen que tarde. Aquí me disparan. No, joder. ¿Qué está pasando? RPG ya. No, no. Todavía no se ha muerto. Y yo quito la mirilla para ver mejor. Toma, la tengo, la tengo. La tengo, la tengo. Está dentro del edificio. ¿Está muerto? Casi, casi. Si a cuatro... No. Si a cuatro... No. Si a cuatro... No. Misil... Bueno, no. Ya se ha muerto. Había otro tío ahí, eh. Donde estaba el RPG. Ojalá. No creo que está muerto ya, no lo sé. No me sale, no me sale, no me sale la marca. Es que en medio hay gente. Ahí. Es que no, ves, no quiero bajar tanto. Pero nada, sin embargo esto dice, sí, quiero bajar. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Como tenemos que reiniciar la misión ahora me voy a cagar, ¿sabes? ¿No, macho? Es que yo para mí, eh. A ver qué más les puede salir. Ah, 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 ah. Claro. Veme, ve otra vez. No. Joder, ¿por qué no dispara esta puta mierda? Eh, hay un antiaéreo. Deberíamos darle prioridad. Tini, ¿qué coño haces? Ya no sigues. Aléjate un poquillo más que yo también tengo para ti, eh. Pero no puedo, porque no lo fijo. Ya, pues aléjate. A ver, a ver, que estoy fijando, que estoy fijando la mirilla. ¿Ya? Bien. Antiaéreo móvil ese, ahí estoy disparando. Pero no se ha muerto. Nada, joder. Ah, que estamos pues muerdas. Yo no puedo controlar esto aún, ¿sabes? Cuidado, Tini. Es que no sé, cuando te disparan se jodan los controles. No, no, fíjalo bien. El anterior ese ya debería estar. Voy a disparar aquí a... Catorce misilacos, cabrón. Si no mueres con eso... El anterior, si le tira yo dos de los míos. De los guiados. Pero claro, tarda un huevo en fijarlo y... A ver, voy a fijar el de más al lejos. Tú, ataca al de más cerca. Claro. Voy. Sí. Vale, el de lejos está muerto. El tira para traer misilacos era nada. A ver, no, no se están dando tanto machos. El anterior está ya jodido. A ver, yo le disparo con lo mío. Que esto lo mata de una, supongo. Ya está disparado. A ver, ahora donde hay gente normal. Dispare un poco también. Vale. Ya está. Espero que estén bien nuestro equipo de mierda. Porque nosotros no. Estamos dejando humo. Claro, es este. Es que ando al chimposo. ¿Qué se pasa aquí? Venga, a ver. Tienen que llegar, por dios. Están ahí intentando infiltrarse de alguna forma. Pues como no cantamos... Para filtrarse van fin. Necesito mejor ángulo, porque así me los voy a cargar a ellos. En el edificio que vamos a entrar, pero si no debe quedar nadie. Se está destruido. Hasta los cimientos, macho. No, espera, espera, espera. Hay que... Hay que ir blindados a tomar por culo. A ver, déjame... Estoy por el que está aquí a tomar por culo. A ver, eso le dispara una. Un misil de estos chetos. Y no se ha muerto. Un minuto. Y esto tarda mil años en recargar. Ya, ya lo sé. A ver, ya he recargado, ya he recargado. Espera, espera, espera. ¿Qué ha tenido un segundo? Vale. Ya por otro vehículo voy a base de esto. Vale, ese está muerto. A ver, otro BPM. Como que voy muy anchia ya. Me estás cansando. No me he dejado de hacerla yo. La cantidad de allá soy yo. Le acabo de tirar un huevo de misil y se nos ha muerto. Yo no sé por la mitad, pero... Eh, antiaéreo móvil. Antiaéreo móvil. Espérate primero, vamos a reventar... Bueno, BPM ya se ha muerto. Va, va, va. Voy a por el antiaéreo de las narices. Vamos, antiaéreo. Vas tú contra mí. Sale el huevo. Parale con todo lo que tengas. Y lo tiran, lo tiran. Sí, lo tiran al misil también. Va, va. ¿Ya? ¿Se ha muerto? Pues, como hay que aterrizar estamos jodidos, ya te lo digo. Como hay que aterrizar, se acaba la misión. ¿Por qué se está yendo uno solo por ahí? ¿Se puede? ¿Dónde es esto? Joder, ¿dónde, dónde, dónde? No lo sé, yo lo diré. A ver, a ver a todos los que vienen. Hola, hola. Nada. Me siento que alcanzarles a bulto. Los hemos pinchado a la mitad. No me ha pasado. Hay más gente. Hay más gente. ¿Cómo que hay más gente? Es un único. Pero así te diría yo para la vida. Para poder matar gente. No me mata el solo coche. Que no nos vamos a matar todos. Nos faltaba gente. Ah, sí. Quedan aquí. Oye, oye. Bueno, quedaban unos pocos, digo. Quedan un huevo. Oye. Oye. Algunos es que se caen al sol y los cabrones no mueren. Sí, macho. Que le dé un cohete y que no se muera. Es que me pasó un asfaltado. No, no, eh. No, estoy suena con antiadrio. Venga, lo que nos faltaba. A ver. Yo le disparo. Oh, mierda. Hay dos. Aus. Aus. Madre mía, esto es más largo. Aus. Aus. Tini. Qué ángulo de mierda me das. Espera, espera. No, tengo que girar. Me están disparando. No puedo... Voy a ir a por el antiadrio. Ligeramente. A ver. Dispara, saco. Ah, es un BNP y un antiadrio. Sí, estoy yendo por el antiadrio. ¿Pintos? ¿Pintos? Así que voy a ir por el antiadrio. ¿Pintos? Se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto. Se ha muerto, se ha muerto. Uhhh. Tú, ¿me tratas algo? Es que, macho, parece que esto se fuera a reventar de un momento a otro, macho. Sí, o sea, yo estoy usando el recinto, me ponen el recinto preparado. Pues está pasando de mí, eh. No... Aquí no voy a dar el recinto ni nada. No estamos tan jodidos para aquí. Pero venga, hombre. No he finificado ya la estación. Me jodáis. ¿Has disparado? Sí, he disparado. Yo también he disparado. Al BNP estoy esperando aquí. Espera, voy a tirarle también que el costo también le hace daño. Aaaaah. Vale, vale. Tini, tiene. El EVA. Venga, que a ver, que aún se nos cargan al equipo alfa o al beta o a su puta madre. Joder, espera que no. Ya estamos aquí liándola. Yo no sé cómo... A no sé que nos lo hayamos... A no sé que nos lo hayamos cargado nosotros antes, no tengo ni idea cómo... Cómo se ha muerto antes tan pronto. Yo qué sé. Ahí hay uno. No, no sé qué es eso. Yo dispararé. Nada, nada, nada. No veo a nadie. No veo a nadie. Zona de aterrizaje con humo, pero ecuación inmediata. El momento de la verdad. ¿Habrá que aterrizar? Es lo que no. Margar con humo, no tendré yo eso. Ya, ya, ya. Aquí hay un avión, aquí hay un avión. Voy a recoger ese avión. Aquí hay un avión donde... No, espero. Sí, había un helicóptero aquí. No lo veo. No. Es que está mucho más abajo que nosotros. Cierto, hay otro helicóptero ahí. Uno de los que saben pilotar. ¡Calla, coño! Que yo sé pilotar, ¿te ves? Sí. Pero nos hemos estampado, ¿no? Pues ya está. No, nos hemos estampado, pero tendría que haber pilotado yo y lo sabes. Deja de subir. Nos hemos estampado contra ellos y no hemos muerto. Eso ya tiene que ser un... Eso es mucha folla. ¿Qué pasa si tiene un misil ahora aquí al medio? Tío, no. Tío, no. Venga, ahí corto ya. Sí, ya verás. Qué riesgo. Mira, esto tiene que acabar ya, no me jodáis. Sí, ya. Más cosas no nos pueden tirar. Oye, qué estropicio. Mira, el pueblo está hecho una puta mierda. ¿Cómo que me fue el culo? Yuuu. Pues dispara ahora. Cabrón. Ah, ya está. Ya hemos acabado. Pero es de guerra. Sábamos los putos, amo. 440, si oye. Ah, no, no. 10.000 no sé cuántos. Récord anterior con 440. Será que alguno de los fallos no se ha guardado la puntuación. Sí, el fallo suicida. Catorce minutos, macho. La puta misión es que es larga. Sí, la otra también era larga, eh. Continúa. A ver qué hemos desbloqueado. Exfiltración. Creo que es un dibujo. Alza, aquí. No esperamos que se reinicione. Tenemos que mantener al salvo a un tío. Así que... Vamos, independiente de la zona. Así que... No me complace. Voy a... Voy a cortar aquí y luego ya, si eso, otro día o ahora después hacemos esta misión. Vale, sí.